Hola, bienvenidos al siguiente video de la conversión de un Nissan Sentra a un carro eléctrico y quiero mostrarles el progreso que estoy haciendo ya reemplacé mi cable, lo metí dentro del conducto anaranjado que indica que dentro de estos conductos hay corrientes peligrosas así es como voy a trabajar con todos mis cables que contienen conexiones peligrosas y lo que estoy haciendo ahorita es instalarle los soportes que traía el motor original para ajustar este motor ahora conseguí este soporte extra que me permite ajustar cosas al motor y me falta una placa al frente que es la que voy a usar también para conectar todo esto incluyendo la flecha y mi siguiente paso es mover los soportes en los que está el carro sostenido del chasis a las ruedas y quiero hacer esto porque es muy importante que las ruedas y las flechas estén perfectamente alineadas con la caja si no las alineo bien y quedan un poco adelante o atrás van a funcionar pero va a causar esfuerzo extra y posiblemente vibraciones en alta velocidad entonces es bien importante que en este momento deje la transmisión exactamente en la posición en la que estaba originalmente y que las flechas estén perfectamente alineadas con la caja de velocidades para eso y para construir mis soportes compré estos pedazos de metal estos me van a servir para ajustar los soportes originales del motor voy a usar los soportes originales al chasis pero de aquí necesito construir mis soportes para el motor eléctrico y bueno voy a rehusar todos estos soportes y para tal cosa voy a necesitar una de estas máquinas que cortan en 45 grados o en 90 grados y creo que voy a poder hacer un mejor trabajo con una ayuda de herramientas de este tipo luego el pedal revisé y pude hablar con los diseñadores de estos controladores y si, si puedo usar este pedal siempre y cuando tenga un voltaje más o menos fácil de leer arriba de 2 volts o algo así de estas señales y si, si lo tengo, tengo 4 volts puedo conectarlo a cualquier controlador porque estos controladores cuando uno lo configura con una computadora a través de este puerto uno le dice cual es el voltaje mínimo que es el pedal desacelerado y cual es el voltaje máximo que es el pedal apretado y ellos saben que es totalmente parado o en toda la potencia pasar estos controladores son bastante fáciles de instalar y es este realmente es muy fácil de instalar todo lo que necesitan realmente estos controladores es las baterías de este lado el motor conectado hacia este lado luego la señal del pedal positivo, negativo y señal y el switch de la llave y eso es todo los demás son opcionales funcionan para varias cosas como el tacómetro pero realmente son opcionales eso es realmente quiero también contestar algunas preguntas que he recibido por ejemplo me preguntan mucho cual es el costo y el tiempo que yo he invertido hasta ahorita en el carro en los videos que están en línea y bueno el costo hasta ahorita de esto hasta donde voy es 8 mil dólares alrededor y las horas de la conversión hasta ahorita son 55 horas he gastado en algunas cosas extras como aceites como partes que no son estrictamente de la conversión y que son aproximadamente 450 dólares en herramienta también llevo como 450 dólares gastados de cosas extras que no son realmente de la conversión y como 28 horas de cosas que necesite reparar o información que necesite buscar en el internet pero la conversión la conversión tal cual incluyendo el carro es como 8 mil dólares sin el carro deben ir aproximadamente como 6 mil dólares y 55 horas de trabajo en el siguiente video les voy a mostrar cuando tenga ya el controlador instalado y los soportes en su lugar y bueno mi pedal también instalado gracias gracias